Buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal y como habéis leído en el título hoy toca compra semanal, que llevamos un montón de hacer un vlog así, solo dedicado a compra semanal, ya tengo ganas yo de enseñar cosas varias, una cosa, aquí no está todo, vale que estoy... para... tengo aquí al bollis, se está iniciando a la puerta todo el rato y esto es un poco y era gordo para seguir trayendo cosas del coche porque teníamos la nevera vacía, vale o sea, crisis total, creo que ahí me veis estupendísimamente y vamos a empezar con los congelados, que sabéis que siempre empiezo con los congelados para meterlo en el congelador ya que hace un calor, que una se derrite en primer lugar os voy a enseñar estos gallos que hemos comprado tenía muchas ganas de comprar gallos, de abrir el cuerpo de pescadito y me han costado 4,35 aunque sabéis que los precios los pondré por aquí por si se me olvida deciros algún precio lo meten congelados, es fresco, así que lo que voy a hacer es meterlo en el congelador un par de días me gusta meterlo rollo 5 días, vale me da un mal rollo comer el pescado fresco, fresco así que lo voy a meter en el congelador un par de días para, pues eso, para que todo el bacterio y el bichito y tal muera luego hemos cogido también unos tráceros de pollo para hacerlos en el horno, así con limoncito con su pimiento verde, en fin, es la vez que tengo ganas también de comer así pollo al horno, me encanta y por último y por último el congelador, creo creo la base de pizza, que esta es una que me gusta y de las que le gustan a vos, no hay así que que le voy a tomar comerse de estas echándose sustancias varias de las que él quiera así que he cogido también una sandía le he visto, ya sabéis que yo soy no compro fruta ni ni no suelo comer nada de fruta mercadona cero fruta mercadona pero he visto ahora me acabo de manchar eso me pasa por arrimármela he visto también que lo tenía tan buena pinta y que huele súper bien, así que he dicho pues pa' casa y voy a hacer el vlog manchada de sandía ay madre bueno, más cositas he cogido también carne de carne picada de pollo y pavo y la he visto así buena pinta y como quiero hacer esto lasaña que no me salía pues tenía la verdad que como hace un mes o así dije que quería comprar carne picada que no la quería comprar en mercadona lo recuerdo que la iba a comprar por aquí la camisera pero es que siempre que voy se me olvida chico no sé así que mira ya la he comprado voy a ver que tal sale como vea que salga mucha agua tal, pavo, cual y me rayo ya no le doy más oportunidades a la chicha en mercadona es verdad que el pescado está muy bueno punto para mercadona más cositas salchicha de pavo que son las que nos gusta que pone que son solo 3% de grasa pero vamos que son estas también no me repiten ni me dan ninguna cosa en mi estómago así que perfectas para mí luego al bolle le he comprado la frutita que le encantan le gusta el verde y el naranjita el rosa no le gusta el de fresa no le va mucho así que se los compran paquetes así porque madre mía es que no le duran nada o sea es que todos los tres se toma uno luego le he dado por los zumos así que he visto estas botellitas de Sunnik pone que es bajón azúcar que no lleva conservantes ni colorantes ni ni artificiales ni colorantes artificiales puedo usar 5 vitaminas A, B, C A, B, C, G, D, E puede ser no sé es que viene muy chiquinino así que como ha dado por los zumos le he cogido este para probar y ya os contaré si veis que lo compro más tal, de todas formas si sabéis de botellitas atención lo que quiero si encuentro botellitas de otro tipo que no sea esta marca que aunque sea una marca no muy conocida que lleve sobre todo lo de cerrar porque sí que he visto otros tipos de zumo pero ahora el río con pajita y claro con pajita más cositas hemos cogido una barra de pan que de momento los picos como veis los tiene todos hoy se ha salvado suavizante que sabéis que utilizo el spa que también sabéis que probé los que probé los que vosotras me recomendaste solía muy bien pero me gusta que huela bien pero que no sea un olor que esté intenso ¿vale? me gusta un olor fresquito que le desee tú que ese puntito de olor personal no sé que huela bien pero se hace empalagoso esa era la palabra empalagoso luego he cogido mi querido amado limpiador de suelos baño trona juguetes todo huele súper bien y es perfecto porque no lleva alcohol así que si tienes un bebé una maravilla este pack de yogures de sabores múltiples todo tipo para que no jaséis de todos los días los mismos sabores porque te vienen de fresas de piña de frambuesa de coco de limón de fresa de galleta de plátano esto es perfecto perfecto para no aburrirte ah bueno es que al bollis me encantan estos yogures y yo el pack a dos euros es que lo veo encantada porque en serio no duran los yogures aquí en casa batidos por si acaso a mí o no a mañana o sobre todo para por la noche últimamente me despierto con muchísima sed y estoy ahí con el enjuic y esto que está más fresquito no me lo tengo que preparar ni nada es a fritar un poquito y ala y con cachitos que esto viene muy bien para cuando hacemos las patatitas con el queso la chifra vienen muy bien vamos es el que utilizo yo jobar odio que la gente se ponga al lado de la ventana a ir porque si a hablar porque él dice por histérico o sea por histérico es como estáis en mi territorio sigo me he cogido estas que me viene muy bien para cuando salimos y tal para mí para si me entra así gusilla pues oye viene muy bien natillas para gol que hoy la ha dado me ha dicho venga unas natillas digo venga a mí las natillas no mirad lo que he descubierto como novedad según las he visto digo si tengo que enseñar a mis chicas es gelatina de sandía de sandía de sandía estoy deseando hacerla de sandía de sandía espera venga si espera espera despacito despacito por fin voy a poder grabar tranquilamente hemos cogido el pack de de perritos y mirad ha caído en las tarpas del bollis y ha intentado comérselos con el trástico y todo en fin pero bueno ya que ya acabamos de pagarlos y todo y no era en plan hemos cogido dos packs de leche la entera y la desnatada para mí que no me sabe tanto a vaca mira descubrimiento nuevo no me sabe tanto a vaca me parece mucho más rica y eso que me gusta más que todas las otras leches que he probado y en fin esta es la que me gusta ahora que le voy a hacer luego importante sabéis que me compré el enchufito de Mercadona de la marca Mercadona y es que huele tan bien lo he puesto ahora en el baño y como el baño es la puerta como única con toda la casa huele toda la casa súper bien súper fresco y como tiene tres aromas diferentes y van cambiando pues es como que cada ratito tiene un aroma diferente lo notas no sé me gusta mucho este para mí vamos que encanta da una frescura al hogar oye mirad para que luego digáis yo utilizo mucho los salva-slip la verdad que lo que más utilizo sobre todo cuando estoy así como mis días de hoy en vez de tanta compresa o tampax utilizo más los salva-slip me van mucho mejor son más finitos no sé para mí son más prácticos hay más cositas he cogido queso del que se pone a ver yo lo llamo el queso finito que se dora y está crujientito porque vosotros sabéis que se funde pero no queda crujientito y este sí este es el que utilizamos para la pasta luego he cogido mi desodorante que es el que me encanta que la verdad no me reseca y gracias a este desodorante no tengo tanta dermatitis en la axila porque no me reseca tanto la piel he cogido unas oreos no me puedo resistir pero vamos que el bollis me las ha hecho añicos ya lo voy diciendo mozzarella dos de lomo que viene súper bien para hacer bocadillitos y eso sí vais a pasar el día afuera o una cena inesperada pues lo pones así con unos colines y ver perfecto agua para el bollis que ahora le meto a la nevera para que esté fresquita porque oye ahora agua del tiempo como que no luego he cogido esta rebanada de pan tostado porque por la noche me ha dado por cenar mis cereales o el pan tostado tal cual con un poquito de mermelada me ha dado chicas me ha dado a mí cuando me da por algo hasta que no dejo de hasta que no acabo en plan aborrecerlo soy súper vamos intensa y luego los he visto altamuses y es que me encantan así que para sobre todo como picoteo o así si me entra la gusilla pues no sé es que incluso me los puedo bajar al parque me los he hecho en un tupper no sé que me encantan los altamuses y desde que yo creo que yo creo que viviendo aquí no lo se compra nunca pero en casa de mi madre sí que lo comía importante el elimin el elimin el eliminador de olores esto es la caña o sea pero la caña yo cuando por ejemplo hago la limpieza de casa me lo he hecho con el sofá que la tiro le cambio las las funditas que tengo puestas los mantos tal le he hecho bien y es que huele tan bien es tan fresquito yo es que esto tiene que haberlo en cada hogar o sea es que es imprescindible y se me había terminado y es que si en esta semana no he venido como dos o tres veces a por esto y yo diciendo que no me quedaba que no me quedaba en fin esto es imprescindible para cada hogar porque es que hasta para sobre todo la camita del bis aunque yo la la hago una vez al mes pero si es verdad que joar es un perro o sea da igual es un perro y huele a perro si tú se lo echas en su camita yo por la mañana sobre su cama la atiendo un ratito le echo el este y es que huele tan bien y es que es una cama que es que está dentro de casa entonces tiene que estar pues limpia y yo les bien no puedo luego esto es un disuelve manchas vale no lo he probado pero he visto varios reviews que va súper bien vale tanto para ropa de color como para la ropa blanca y he estado viendo y lo que me gusta de este pulverizador es que tú cuando vas a lavar te pones a hacer la corada para meter la ropa en la lavadora las manchas que vayas viendo le vas dando la metes a lavar y cuando termine la lavadora la ves limpio o sea por lo que he estado viendo funciona así así que viene genial porque te vale para manchas de vino para manchas de tomate café fresa para los cuellos de la camisa del chocolate aceite las manchas de los baberos sobre todo que es que los baberos es en plan los lavo una vez y aunque le eche lo que compraba yo el jabón este que era activo de las borujitas da igual o sea había que hacer algo antes de lavarlos o meterlos en un cubito y darles un poquito o tal así que voy a probar esto y ya os contaré como me funciona además pues he cogido este pack de pañuelos para ponerlos en el salón porque es que es verdad con que tengamos las servilletas que también he comprado Christian ahora de estos mocos se quita el moquillo y te dice toma así que digo pues en vez de tener tanta toallita prefiero usar papel que quieras o no es más orgánico que la toallita que la toallita no sé como que no se deshueva no llega a desaparecer el papel sí me he explicado yo creo para mis adentros sí me he explicado pero para vosotros no lo sé y luego hemos cogido estas cortezas que eran nuevas vamos a probarlas porque nunca las hemos probado pero sí que os ha dicho la cajera te imagínate la cajera ya me dice las novedades de novedades a novedades de hacía ya un par de años me han dicho que estas estaban hace un par de años y que las han vuelto a traer ahora así que vamos a ver si son iguales o no vale también he cogido las patrullas de esta chip que hacía mucho que no las cogía luego sabéis que me ha autorado por estas patatas que mi vida sin ellas o sea ahora mismo no habría sentido y no sé cada dos por tres me como un puñadito y es que me gustan un montón que tiene un saborcillo ahí a jamón que me gustan mucho luego he cogido estos curazones de chocolate para el desayuno así cuando nos apetezca o porque sí me apetezca algo de chocolate habéis visto que no he comprado nada de chocolate solamente esto porque las orejas no son de chocolate lo estoy logrando lo estoy logrando luego he cogido el pack de huevos XL que me gustan los huevos grandecitos no me gustan los chiquillos es que lo veo una tontería así que hemos cogido el pack grande que es el que mejor nos va vamos terminando chicas que se me han quedado aquí los fritos estos que le encantan a vos que lo vamos a hacer luego he cogido rollito de papel higiénico que sabéis que me encanta que viene perfumado o yo siento que va perfumado no sé compramos el suavecito el de cuatro capas que lo acabo de ver y luego hemos cogido dos packs de servitas que estaban a cero lo pondré aquí abajo creo que eran 92 centavos así lo he visto súper bien de precio y he dicho nos la llevamos que no nos queda ninguna y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado espero que ya tuvierais ganas de un de una compra semanal si ya sabéis que os ha gustado dadle un like no olvidéis suscribiros al canal que es súper importante darle a la campanita joder que ganas tenía de decir esto porque llevo todo el mes haciendo los summer vlogs y no lo había dicho ninguno de ellos así que bueno un millón de besos como cada día que tengáis un feliz día y hasta el próximo vlog chao